Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido Espíritu Santo, tómame tus brazos, tómame tus brazos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame te pido. Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido. Y así vamos a orar hermanos en esta hermosa hora, para que sea Dios, venga bendiciendo en este programa. Vamos a aclamar al Señor. Y así, Señor Jesucristo, te clamamos a ti, Señor, que seas tú, pido tu mano, Padre Santo. A esto no hay programa, Señor, que sea bendición para tus amigos, tus hermanos, en diferentes lugares, que sea Dios bendiciendo la vida de ellos. Y así, hermanos, vamos en esta hermosa hora, que sea Dios, hermanos, obrando en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Y hermanos, que la mente de Dios es el único que nos puede sacar adelante en victoria. Oh, bendito Padre, vengan tocando esa vida, en los corazones, en esa mente, Señor, vengas tú tocando, Señor Jesucristo, esos cuerpos enfermos, Señor, que en esta noche, Padre, que venga tu mano milagrosa en esos cuerpos, en esa mente. Oh, Dios, venga ministrado, Padre, en esos corazones, en esa mente. Y así, hermanos, ya hemos clamado al Señor en esta hermosa hora. Y así también, Dios bendiga, Dios bendiga a nuestros hermanos que han pagado la hora del programa. Nuestra hermana Lilian Ramírez, yo venga bendiciendo la vida de ella. Como también nuestra hermana Ana Bernal, también para ella bendiciones, ahí donde se encuentra. Y así también la nuestra hermana Sabrina Escalante, sea Dios tocando la vida de ella. Y también Dios obrando en su cuerpo, como también en su vida. Y también que nuestro hermano César Escalante, que sea Dios bendiciendo la vida de ellos. Porque sabemos, hermanos, ellos están agradecidos con señores. Y por eso ellos están pagando todo el programa. Porque Dios ha hecho un milagro en la vida de ellos. Y así que Dios venga bendiciendo el Señor. Venga bendiciendo la vida de la hermana Lilian Ramírez. Como también nuestra hermana Ana Bernal. Como también nuestra hermana Sabrina Escalante. Como también hermano César Escalante. Y así también hermana Guadalupe Bernal. Que sea Dios bendiciendo esa familia. Y que sea Dios poniendo su mano milagrosa en esos cuerpos, en esas mentes. Y que Dios venga cubriendo toda la trapa del diablo. Que sea Dios cubriendo su vida y su entrada. Porque sabemos, hermanos, claramente Dios es el único. Tiene el control de nuestra vida. Y Dios bendiga a esa familia. Que de su corazón ha nacido para donar el programa. Bendiciones para ellos. Que Dios venga cubriendo su vida de todo mal, de todo peligro. Y también en su negocio. Que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Y así hermano, vamos a daros alabanza. Para que ustedes puedan marcar los nuestros números de Facebook. Y puedan clamar, hermanos, sus diferentes peticiones. O problemas, hermanos. O angustias. Nos pueden marcar, hermanos. Para que nosotros podamos orar por esas peticiones. Y así vamos a daros alabanza, hermanos. Aleluya. Mi amigo, consuélame. Cada día hay algo nuevo para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad. Y dile, Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Y levántate y adorale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Una gota de tu sangre sobre mí. 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 Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Escritores y salmistas proféticos que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor. Hoy el rema para ti, iglesia, que me estás escuchando. Hoy es tu día, te dice el Señor. Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado. No desmayes. Una gota de tu sangre sobre mí. Ese es el tiempo para ti. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo levanta tus manos y dale gracias. Donde tú estés, donde te encuentres Hoy viene el manto de gloria sobre tu vida Tu tabernáculo de adoración es restaurado Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón Adoradores que derraman su corazón delante de la presencia de Dios Y que viven cada cosa que cantan Adoradores en espíritu y en verdad un corazón Música Él vino desde el cielo con una gran misión A librarnos del pecado que el diablo un día sembró Con una cruz y tres clavos Satanás un día pensó Que todo la había ganado pero ahí fue donde él perdió Con su sangre derramada así fue como él venció Mi Jesús no quedó muerto al tercer día resucitó Me compró aquí con su sangre y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido Mala suerte te tocó Y es que cuando el diablo pensó Y es que cuando el diablo pensó que todo lo había ganado Ahí se quedó Ahí se quedó avergonzado Porque Jesús de la tumba se levantó Y hoy vive Y vive para siempre Y viene pronto a levantar a su pueblo Aleluya Señor Música Una cruz y tres clavos detenerlo no pudieron Música Con poder se ha levantado y la victoria a mí me dio Con una cruz y tres clavos Satanás un día pensó Que todo lo había ganado pero ahí fue donde él perdió Con su sangre derramada así fue como él venció Mi Jesús no quedó muerto al tercer día resucitó Me compró aquí con su sangre y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido mala suerte te tocó Aleluya Gracias Señor hermanos Ya hemos escuchado a dos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo Sabemos hermanos que solamente Dios es el único que nos puede ayudar hacia adelante Y así hermanos hemos dado a dos alabanzas para que ustedes puedan marcar nuestro Facebook Y así hermanos vamos yo bendiga a ustedes hermanos que ya están se están conectando a la radio Aquí en nuestro Facebook Bendiciones para ustedes hermanos Y así vamos a leer un pasaje de la escritura hermanos Y dice así en Santiago capítulo 1 verso 12 dice la palabra del Señor como está escrito Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman Aleluya A mi que maravilloso es hermano lo que Dios habla a través de Santiago Diciendo hermanos bienaventurado dice el Señor Bienaventurado el varón que soporta la tentación Hermanos sabemos que somos bienaventurados hermanos Que nosotros pongamos la confianza en el Señor hermanos Porque sabemos que solamente es el Dios que nos puede hermanos sacar adelante En medio de las dificultades en el problema hermanos Como dice la palabra del Señor Bienaventurado el varón que soporta la tentación Hermanos que maravilloso es hermano Confiar uno en el Señor Que Dios hermano es el único que nos viene sacando adelante En medio de las dificultades en medio del problema hermano Ahí está Dios Pero dejemos que Dios hermano more en nuestra vida Y que si Dios muere en nuestra vida Dios los va a ayudar hermanos Ir adelante Pero que pasa ahora Nosotros perdemos la confianza en el Señor Y prueba la confianza en nuestra fuerza Nosotros hermanos Y dejamos de ver al Señor Donde Dios es el único que viene rescatando vida Viene rescatar nuestras almas hermanos Pero dice la palabra del Señor Bienaventurado dice aquel varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá una corona de vida Hermanos Usted puede tener enfermedades Tener problemas hermano Angustia Pero hermano Ponga la fe en el Señor No la va a perder hermano La confianza en el Señor Porque dice la palabra Que tenemos una corona de vida Que Dios nos ha dado a nosotros Hermanos Si nosotros hermanos podemos clamar al Señor En cada momento En cada instante de nuestra vida Sabemos que Dios hermanos No se la patrara de nosotros Él dice que estará con nosotros Hasta el fin del mundo Y que maravilloso es hermano Que nosotros pongamos Nuestra fe Nuestra confianza En el Señor Que Él es el único Que viene rescatando Nuestra vida Como dice aquí Que nosotros Hayamos Resistido la prueba Hermano Dice que Dios le va a dar a la corona de la vida Hermano Que maravilloso es hermano Que a través de un problema Nosotros hermanos No hermanos No No Hablamos trabajo para ofender a nadie A la mente hermano Creemos al Señor Que Dios tiene que El control hermano De cada uno de nosotros Él dice que pelea por nosotros Y que nosotros estemos tranquilos Y el Señor Porque que pasa ahora hermano Nosotros a veces que Cuando llega la prueba Lo que hacemos es que Nos salimos de la religión Nos salimos hermano De ser cristianos Dice ya no soy nada Y ahora que va a ver Quien soy yo No hermano Por el amor de Dios Pongamos la fe en el Señor Él Dios viene peleando Hermano Por nosotros Él defiende a sus hijos hermano Nosotros hermano No Pongamos hermano Nuestra confianza en el Señor Porque dice que Y el Señor Y la corona de la vida Y lo que Que maravilloso es hermano Así como la salvación hermano La podemos La podemos perder al instante Y así también hermano Los podemos también Condenar también al instante Hermano Que pasaría que todo el tiempo Que nosotros Hemos sido cristianos Que por una prueba O por una Una cosa sencilla hermano Nos queremos del evangelio Y que pasaría Cuantos años hermano Que pasaría hermano De cuantos sacrificios Que hemos hecho En el evangelio Que por una cosa sencilla hermano Nos queremos del evangelio Y perdamos La corona de la vida hermano No pongamos la mirada En eso hermano Pongámosla en el Señor hermano Que Él viene Fortaleciendo nuestra vida Él viene a ayudarnos Cada día En cada momento hermano En esa hora Que pongamos La fe La seguridad en el Señor Que sin Él Dice su palabra No somos nada Si Dios no nos ayuda ¿Quién nos puede ayudar? Nadie nos puede ayudar hermano Solamente Dios hermano Nos puede ayudar De adelante Ni el vecino Ni la familia hermano Usted va a ayudar Solamente Dios hermano Es bueno que Pongamos la fe en el Señor Vengamos hermano Delante Señor De rodillas hermano Dice la palabra del Señor Que el que pide Recibe El que busca Haya Porque tenemos que pedir Pedir al Señor hermano Y dice también La palabra del Señor Dice Y que toda rodilla Se delante de ti El Señor Y Él dice que Nosotros hermano Seremos bien aventurados Seremos bien aventurados hermano Porque confiamos en el Señor Sabemos que Dios Nos va a quedar adelante Juntos hermano Que sea Dios hermano Que vaya guiándonos A seguir adelante Sabemos hermano Sabemos hermano Que los tiempos Que estamos viviendo Hermano Realmente en Cristo Hermano Pongamos en el cielo Fortalecido Realmente en Cristo Hermano Venga nos fuerza En nosotros Hay veces que Nos quedamos sin fuerza Hermano Hay veces que Ya no podemos Ir adelante Ya Tenemos la fuerza Agotada Hermano La fuerza Pero unimos al Señor Hermano Con lo más de vista Yo checaí Hermano La fortaleza En nuestra vida Hay una palabra De consuelo Hay una palabra Hermano Que Dios nos ha dado Cada uno de nosotros Que tenemos hermano Que clamar al Señor Si estamos tristes Hermano Busquemos al Señor Hermano Tenemos problemas Busquemos al Señor Hermano Tenemos problemas Enfermedades Hermano Busquemos al Señor Angustia Hermano Busquemos al Señor Hermano Dios es el único Que nos baja adelante Nadie más Hermano Más estos tiempos Que estamos viviendo Hermano Necesito que pongamos La fe en el Señor Pongamos hermano Nuestra fe en el Señor Es el único Que viene a sacarnos adelante A sus hijos Y así hermanos Que maravilloso Es tener confianza En el Señor Unirse la palabra El Señor Dice Bienaventurado El varón Que soporta La tentación Porque hermano Cuantas ofertas Vendrán A un varón Cuantas tentaciones Vendrán hermano A un cristiano Pero si nosotros Hermanos Confiamos en el Señor Hermano Vamos hermano A vencer Las tentaciones En el nombre del Señor Porque hermano Porque El que está en nosotros Es más fuerte Que el que está afuera Hermano Que maravilloso Es hermano Para confiar En el Señor Como dice La palabra del Señor Porque Porque cuando Haya resistido La prueba Dice Y recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que A los que le aman Miren que maravilloso Es hermano Que Dios Hermano Nos ama A nosotros Nos dice Que nos ha dado Una vida Tan hermosa Hermano Y nosotros Venimos venciendo Todas tentaciones Venimos veniendo Todas estas Dificultades Hermano Dice Veamos Veamos el blanco Perfecto Que es Cristo Hermano Porque sabemos Que Cristo Pronto viene Hermano Cristo Pronto viene Por su iglesia Por cada uno Soto Hermano Y como Vamos a estar Nosotros Esperando al Señor Estamos lejados O estamos cerca Hermano Necesito Que estos tiempos Que estamos viviendo Hermano Necesito Que nos acerquemos Más a Dios Hermano Porque sabemos Hermano Que Cristo Pronto viene Y hay de nosotros Que cuenta Le vamos a dar al Señor Y así Hermano Necesito Que pongamos La fe en el Señor Y que no vamos A perder la fe Hermano Que Dios Le ha prometido Una Una corona De vida Para cada uno Nosotros Pero si Veramente Nosotros Hermano Seguimos Hasta el final Necesito Hermano Que esta hermosa Ahora Leemos Al Señor Hermano Escuchamos La palabra Al Señor Y ahora Vamos a aclamar Al Señor Hermano Por nuestras Peticiones Que veo que Cuantas necesidades Hay hermano Solamente Dios Hermano Cuantos Clamores Solamente Dios Hermano Es el único Que puede venir Restaurando Nuestras vidas Y así En esta hermosa Ahora vamos a Aclamar Hermano Por nuestros Peticiones Y así Vamos a Aclamar Esta hora Y así Vamos a Orar Hermano Ponga su fe Hermano Ponga su fe Hermana Hay un escalador Ahora Hermano Reciba su milagro Cuantos días Cuantos tiempos Usted va a ir sufriendo Una enfermedad Y usted Sigue lo mismo Van el doctor O la mente Pone la confianza En doctores Hermano Y sigue lo mismo Pero ahora Ponga su fe En el señor Que Dios Viene haciendo Milagros La palabra Dice que Los tiempos Milagros No han pasado Y dice la palabra El señor Que en sus hombros Jesucristo Llevó Las enfermedades Escueca el barrio Para que Nosotros Ahora Hermanos Tengamos Esa fe Esa seguridad Que Dios Viene haciendo Sanidades En nuestras vidas Y en esta hora Vamos a clamar al señor Oh Padre Oh Padre Dios Están los cielos Santificados Tu nombre Venga a tu reino Señor Jesucristo Gracias Por esa palabra Señor Que tú has traído Mi corazón Esta noche Padre Gracias Señor Por ese Consejo Dios mío Ahora Padre Santo Venimos delante De Dios Clamando Señor Clamando Padre Por aquellos hermanos Que están por dificultades Señor Porque Dios Amigo Señor Jesucristo Venga Padre Santo Obrando Señor Jesucristo En esos Cuerzos En esa Mente Señor Allá Padre Va a estar Usted La hermana Lilian Padre Ramírez Señor Ven Tocando Su vida Su corazón Su cuerpo Padre Toda Dolencia Toda Enfermedad Dios Mío Toda Toda Rodillas Padre Santo Toca Padre Santo Ese cuerpo Ceremana Señor Madre Lilian Ahí También Está Padre Glorioso Nuestra Hermana Ana Mío Bernal Señor Ven Tú Quindalabas Candalabas Quirre Ves Quindalabas Ven Tú Obrando Papá Que se Cerepo Señor Nuestra Hermana Ana Padre Santo Bernal Señor Ponga Tu Mano Padre Santo En su Cuerpo En su Vida Madre Dolorioso Quien Quiera Que Ande Señores Que Se Toda Poderosa Obrando Su Vida Padre Santo Protege Espíritu Santo Su Cuerpo Señores Toda Enfermedad Toda Dolencia En el Nombre Jesús Dios Toda Tres Triste Dios Venga Tú Padre Santo Obrando En su Vida Dios Eterno La Vida De Su Hija La Vida De Su Hijo Padre Santo Obra Señor Nuestra Hermana Ana Padre Bernal Señor Jesucristo La Vida Padre Santo Nuestra Hermana Guadal Pre Bernal Señor Obra Cuerpo Señores Toda El Vida O Eterno Toda Triste Maestro Santo Toda Es Cabeza Espíritu Santo Ven Reprendiendo Ahora En el Nombre Jesús Señor Sabemos Que Tú Es El Único Maestro Vamos Clamarte Padre Señor En Tu Palabra Padre Estemos Fuera Eterno Toda Desesperación Dios Toda Tristeza Ora Padre Santo Tere Mara Lupe Padre Santo Bernal Señor Saquela Adelante Dios Sáquela Victoria Padre En Medio De Dificultad Señor Obra Padre Santo Allá También Dios Mio La Vida De Mano César Descalante Señor Obra Padre Santo Dios Mio O Canda Lama Guirre Vesquenda Lama Canda O Espíritu Santo Obra Papá En Su Cuerpo Señor Protero Todo Accidente Padre De Escalante La Vida Padre Santo Lucha Hermana Sabrina Escalante Señor Obra Padre Santo En Su Cuerpo Señor Toda Escanilla Padre Santo Eche Fuera En El Nombre Jesús Dios Te Pío Por Favor Padre Que Venga Jobrando Esa Familia Señor Jesucristo Obra Padre Santo Esa Familia Señor En Momento Difícil Momento Duro Padre Que Han Pasado Señor En Su Vida Pero Tú Quita La Vaca Rabá Tú Bebe Que La Vaca Y Rebe Que La Vaca Tú Siempre Le Bebes Senda Tú Siempre Estás Con Ella Padre Santo Yo Les Digo Una Cosa Hermano Yo Siempre Estás Contigo Les Digo En Momento Difícil En Momento Duro Que Ha Pasado Yo He Estado Con Vos Otros Digo El Señor Am Cándal Am En Momento Difícil Es El Señor Yo He Estado Con Vos Otros Momento Del Momento Del Lágrima Momento Del Sufrimiento Yo He Estado Con Vos Otros Les Digo Sigan Adelante Sigan Clamando Al Señor Porque Victoria Ven En Sus Manos Y El Señor Señor Maestro Venga Bendiciendo La Familia Padre Ramírez Señor Escalante Y Así Padre Santo Venga Jobrado Maestro Glorioso Nuestra Hermana Padre Santo Jiquel Sánchez Padre Santo Es Mío Bendice Padre Santo Es Varón Señor Dale Fuerza Que En Este Momento Nuestra Hermana Padre Venga Tú Señor Tocando Su Vida Su Cuerpo Su Mente Dios Fortalezca Padre Santo Su Corazón Su Mente Esos Huesos Padre Santo Hay Momento Que Nos Sentimos Cansados Señor Hay Momentos Que Antes Por Ya Cansados Señor De Lo Material Pero Sé Padre Que Tú Es El Único Ven 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 Nuestra Vida Venga Nos Fuerza Maestro Santo Allá Señor Nuestro Hermano Walter Señor Mío Walter Celina Padre Santo Venga Joblado Ese Terreno La Vida De Él Señores Obra Padre Santo Bendice Señor Señor Ese Nuestro Hermano Walter Celina Padre Venga Se En Cuenta Señores Su Familia Su Esposo Hijo Padre Santo Venga Ven Señor Subí De Él Señor Que Su Quinta La Más Anda La Más Mi Rebe Quinta La Más Anda Oh Santo Es Tu Quinta La Hay Fuego Espíritu Santo Dios Cubra Padre Santo De Walter Padre Santo Celina Ese Eterno Celina Venga En Cuenta Señor Protege De Todo Accidentes Todo Eterreno Ahora Bien Te Confiamos Señor Que Tu Vienes En Contro Nuestra Vida Allá Señor Nuestra Hermana Padre Santo Verónica Elías Padre Santo Obra Señor En Su Cuerpo Obra Padre Santo En Su Hermano José Mío Obra Padre Santo En Se Cuenta Señor Eterno Que Solamente Tú Señor Vengas Obrando Venga Ministra Su Vida Padre En El Nombre Jesús Señor Eterno Obra Señor Jesucristo Nuestra Hermana Padre Santo Viene Exclamando A Ti Señor Nuestra Hermana Verónica Padre Santo Elías Eterno De Ese Cuenta Señor Obra Maestro Santo Su Hermano Señor Obra Eterno Venga Pilar Canda Lama Quir Quenda Lama Canda Hay Poet Tinta Papa Quenda Hay Fuego Espíritu Santo Dios Venga Obrando Allá Señor Eterno Nuestra Hermana Es Mío Sobrina Dios Eterno Libidad Y Obrina Obrina Señor Eterno Obrina Padre Santo Que Venga Tú Señor Obrando Es 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 Cácer Maestro Santo Mira Cuantos Jóvenes Mío Cuantos Jovencitas Cuantos Ansiados Detenidos Padre Dios Santo Diferentes Cárceles Eterno Pero A ti Confiamos Señores Que Tú Tienes El Control Hay Fuego Espíritu Santo Venga Obrando En el Nombre Jesús Señor Eterno Se Encuentra Con Usted Hermana Padre Santo Clámanos Por Sus Hermanos Por Sus Nietos Eterno Que Están Detenidos Padre Oryoso Y Orado Por Sus Hijos Señor Pongas Tu Mano Señor En Su Cuerpo Pongas Tu Mano Padre Santo Esa Tristeza Es el Dolor Oh Dios Oh Santo Es Tu Que Bebe Que And La Va Oh Señor Maestro Nuestra Hermana Le Digo Una Cosa Nuestra Hermana Verónica Le Digo Una Cosa No Pien Su Confianza Hermano Que Respuesta Viene En Sus Manos Respuesta Viene Hermana No Pien La Fe Hermanos Se Porque Mucho Dice Que And Porque Mucho Dice Señor Mucha Audiencia Veo Señor Y Mucho Viene Saliendo Para Fuera Hermano Respuesta Tiene Hermano Necesito Que Ponga La Fe En El Señor Hermana Que Todos Cree Al Padre Creyendo Lo Vamos A Recibir Y El Que Pide Recibe La Pal Necesito Que Pongamos La Fe En Señor Nuestra Hermana Verónica Elías Siga Adelante Hermana Siga Adelante Hermana No Desmayes No Desmayes Porque La Victoria Viene Hermana La Victoria Viene Oh Santo Santo Es Tu Maestro Venga Obrando Padre Hermana Luz María López Señor Obra Padre Santo Obra Señor Jesucristo Obra Padre Santo En Su Hija Maestro Santo En Su Hija Dios Eterno Venga Tú Señor Puedo Tu Mano Señor Obra Padre Santo Allá Señor Estás Detenida Señor Eterno Su Hija Padre Santo Obra Dios Eterno Hay Poder En Padre Oh Dios Mío Esa Caliberación Oh Dios Obra Padre Santo Que Seas Tú Señor Obrando Padre Santo Mira Cuántos Clamores Señor Cuántas Angustias Cuántas Lágrimas Padres Debe Debe Hijo Debe Detenido Señores De Sus Hijas Que Seas Tú Señor Saca La Libertad Señor Liberta Padre Santo A Su Hijo Padre Glorioso Hora Hora Estar Más Hora Hora Hermano Mauricio Hora Herrera Padre Santo Venga Jorrando En El Nombre Jesús Señor O Padre Santo En Ese Barón Señor Señor Protégelo Padre Santo De Toda Enfermedad Toda Tristeza Oh Dios Que Sea Tu Espíritu Santo Fluyendo Administrando Su Vida En El Nombre Jesús Maestro Oh Maestro Glorioso Hora Padre Santo En Nombre Jesús Señor Eterno Allá Señor Jesucristo Nuestra 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 Hermano Víctor Chorromo A Venga Hora En Nombre Jesús Dios Hora Padre Santo Es Nuestro Hermano Eterno Víctor Eterno Chorromo Eterno Venga Jogando El Eterno Se Encuentra Padre Hazle Fuerza Que En Que Momento Señor Su Vida Padre Santo Ahí Está Su Hermano Eterno Oh Padre Santo Esa Familia Eterno Venga Adelante Señores En Medio De 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 Tus Hijos Maestro Santo En El Nombre de Jesús Dios Allá Señor Está Nuestra Hermana Arely Martínez Señores Pongas Tu Mano Papá Pongas Tu Mano Dios Eterno De La Cronita Las Plata Los Pies Dios Obra Obra Padre Santo Señora Julio Padre Oh Dios Eterno De De Dios Dios Eterno Vengas Obrando En el Nombre Jesús Familia Padre La Vida Es Eterna Nuestra Nuestra Hermana Alma Señor La Vida Su Esposo Lle Sus hijos Padre Santo Vengas Tú Obrando En El nombre Jesús Dios Pongas Tu Má Milagrosa Padre Y Esos cuerpos Señor Sácalos Adelante Señor Es Mío El Problema Es Angustia Dios Eterno Que seas tú, Dios, obrando en esos cuerpos, Señor enfermos, Padre, ahí va a estar el dolor, está la angustia, Maestro, vengas obrando en el nombre de Jesús, Maestro glorioso, allá, Señor, hoy se encuentra también, Maestro Santo, nuestra hermana Sonia, su hijo de Dios, obra, Maestro Santo, nuestra hermana, Dios mío, obra, Padre Santo, a él de fuerza, a él de fortaleza, a Dios cada día y cada momento, es aterra, nuestra hermana, su hijo de Dios, bendito sea su nombre, Maestro, sea adelante, hermana, sea adelante, hermana, en el nombre del Señor, aunque venga angustia, venga lo que venga, venga lo que quita pronto viene, por su iglesia, y así también, hoy se esté, nuestra hermana, hoy se va a estar, a Dios mío, nuestra hermana, Rosita Chafoya, padre, también a ella, vengan a iniciar su vida, cada día y cada momento, es aterra, no, no hay tristeza, Dios, no hay dolor, obra, Padre Santo, una hermana, Rosita, para ver el Chafoya, Dios eterno, que seas tú, Dios, obrando, en esa vida, Señor Jesucristo, obra, Padre Santo, en esos cuerpos, Señor, hoy está la dificultad, hoy está el problema, Señor, venga, peor tu mano milagrosa, en esos cuerpos, Maestro, allá, Señor Jesucristo, la vida de mi hermana, César Hernández, Dios eterno, no venga, obrando en la vida de ella, la vida de su esposo, Maestro, y así, Señor Jesucristo, te pido también, Maestro Santo, nuestro hermano neto, ese es el mío, Monroy, Señor, bendito nuestro hermano, Padre, orioso, nuestro hermano neto, Monroy, Señor, venga tú, Padre, bendición su vida, cada día y cada momento, Señor Jesucristo, sácalo adelante, Señor, sácalo en victoria, Padre Santo, en medio del problema, en medio de la angustia, Dios eterno, tú siempre has estado con él, oh Dios, en medio de serpientes, en medio del globo, siempre has estado con él, oh Dios, sácalo adelante, Padre, tu hermano neto, de Monroy, Espíritu Santo, obra, Dios mío, la vida de él, Señor, sácalo adelante, en victoria, Maestro Santo, la vida, Dios mío, de la esposa de él, oh Dios, obra, Padre Santo, tu hermano neto, Monroy, Señor, allá también, tus hermanas, Padre, este es el mío, Dios eterno, pongas tu mano, Dios mío, en los 50, de ese terreno, detenida, Padre, ropa, cadena, en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, que vengas tú, obrando, vengas tú, ministrando sus cuerpos, Padre, ahora, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, oh Dios, la sangre de Cristo, del poder, Padre Santo, hay poder en ti, que rabacanda, la mamá, que rebebe, hay poder, Dios santo, obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, oh Dios, venga, en el cielo, Padre Santo, otra vida, Dios eterno, obra, Padre Santo, otra hermana, Dios mío, Luz, María López, Padre Santo, obra, Dios eterno, que seas tú, Dios, obrando, que saque adelante, victoria, Padre Santo, otra hermana, Dios mío, Luz, nuestra hermana, Luz, María López, Padre, sacra la victoria, maestro glorioso, en medio de dificultad, en medio de problemas, Dios, sacra adelante, Padre Santo, Señor, Señor Jesucristo, pongas tus manos, papá, esa hundecha, Padre Santo, el día de mañana, Padre, que seas tú, Dios, obrando, que seas tú, Padre Santo, ministrado, Dios eterno, esa hundecha, Espíritu Santo, pongas tú tus manos, Padre Santo, esos papeles, Señor, pongas tus manos, esos papeles, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuestro abogado eres tú, Dios, nuestro abogado eres tú, Padre, en ti confiamos, Señor, que la victoria está en sus manos, nuestra hermana María López, Padre, oh, el Padre glorioso, sacra adelante, ese eterno es victoria, oh, maestro, venga liberando esos cuerpos, Señor Jesucristo, no hay nadie como tú, Señor, oh, santo, santo, eres tú, maanda, lama, que Dios venga bendiciendo, que seas tú, obrando, Padre glorioso, aquellos que están trabajando, Señor, eterno, obra, Padre santo, aquellos, Señor, eterno, que están pasando en momentos difíciles, eternos, aquellos que quieren un empleo, un trabajo, Padre santo, venga tú, Padre, tocando, esos míos, esos, esos padres, que están pidiendo un trabajo, Señor, proveer un trabajo, Padre, que seas tú, Dios, proveer un trabajo, Señor Jesucristo, venga, Padre santo, que no adelante, Señor, eterno, ahí, Señor, esa familia angustiada, Padre amado, obra, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, Señor amado, que pido por la familia, Padre, esa familia angustiada, Señor, obra, papá, ahí, Señor, esa familia, Señor, que no tiene, no tiene el Señor, un pan en la mesa, venga, bendiciendo a esos míos, sus manos, Señor, venga, bendiciendo, Padre santo, una bendición, un maestro glorioso, en esa familia, Padre santo, Señor, pongas tus manos, en esa familia, Señor Jesucristo, que seas tú, yo sacarlo adelante, Señor, y es el trabajo, Señor, obra, Padre santo, en tus hijos, Señor Jesucristo, que solamente en ti podemos, Señor, pedirte, Dios, venga, bendiciendo a esa familia, maestro, un trabajado, un trabajo, Padre santo, por esa familia, ese mío, obra, Padre glorioso, provee un trabajo, por favor, maestro, aquellos que necesitan trabajo, Señor, obra, Padre glorioso, allá, Señor, en Estados Unidos, allá, en el Facebook, Padre, aquellos que tienen un trabajo, Señor, por favor, papá, puede un trabajo, Dios mío, que es un trabajo, Señor, allá, en Estados Unidos, Padre, hay dificultades, enfermedades, problemas, Señor, sacarlo adelante, hay los que tienen en Estados Unidos, Dios mío, obra, Padre santo, ahora, en ti podemos clamar, Señor Jesucristo, obra, maestro santo, Señor Jesucristo, venga, Señor, obrando, ay, Padre, Dios santo, venga liberando esos cuerpos, Señor, en esta dificultad, en esta dificultad, en este problema, Padre santo, allá, Señor Jesucristo, adiós, Dios mío, está aquel varón, angustiado, sin trabajo, Señor, en Estados Unidos, o en diferentes países, allá, en México, que se ha ido sobrando, aquellos que están ahí, Señor, sin trabajo, Señor, obra, Padre santo, allá, allá, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Padre orioso, venga sobrando, en el nombre que sujo Dios, que seas tú, Padre, Dios tú, en la vacanza, más que irre, en la vacanza, oh, maestro glorioso, venga sobrando, Señor, allá, Señor, está aquella angustia, aquella problema, aquella necesidad, allá, Señor, nuestro hermano Mauricio, Padre, Herrera, Dios eterno, venga sobrando, en el nombre que sujo Dios, venga, Padre santo, liberando, Dios mío, Señor, sacra adelante, Señor mío, nuestro hermano Mauricio, Padre santo, Herrera, Dios eterno, ponga tu mano, papá, ponga tu mano, papá, en esos papeles, Dios mío, esa hundiencia, Señor Jesucristo, hermana, hermano, nuestro abogado, el Dios, hermano, no ponga la mirada, en otras cosas, ponga, Señor, hermano, sigan clamando, sigan clamando, porque después está bien, hermano, no derrida, hermano, sigan clamando, sigan clamando, esta noche, clamen, esta noche, hermano, que la victoria, está en sus manos, la victoria, está en sus manos, clamando, vamos a vencer, que sea Dios, pero en su mano, en esos papeles, en esa audiencia, el día de mañana, que sea Dios, libertando, nuestro hermano, Mauricio Herrera, Señor, haz tú la obra, papá, obra, guinda, la vaca, y rababa, vajen, de bebé, cosa más, anda, la vaca, y rebe, cuanta la vaca, anda, la vaca, cuanta tristeza, cuanta dolor, pero, oh, santo, allá, Dios, pito, santo, en el cuento de nuestra hermana, de Nete Rosales, Dios mío, allá, en Turín, padre santo, nuestra hermana, Dios eterno, angustiada, Dios mío, venga, obrando, padre, de nuestro hermano Pedro, Dios mío, obra, padre santo, nuestra hermana, padre glorioso, Janeth Rosales, padre, esas peticiones, padre, está clamando a ti, Dios eterno, oh, padre, pongas tus manos, Señor eterno, pongas tus manos, padre, esa hundiencia, señor, que seas tú liberando, Dios mío, esos jóvenes, que seas tú liberando, padre santo, a ese varón, sanchado, padre glorioso, esas cadenas, son rotas, en el nombre de Jesús, señores, en el nombre de Jesús, Dios, oh, candalama, guirre, candalama, al fuego, soy puro santo, dios, verdad, guirre, candalama, handalama, guirre, candalama, guirre, candalama, ahora, papá, ahora, papá, revienta las cadenas, en el nombre de Jesús, Dios, Dios mío, revienta las cadenas, padre santo, allá, señor Jesucristo, allá, padre santo, oh, señor Jesucristo, te pido también, señor eterno, oh, maestro, grande es tu nombre, Dios eterno, nuestra madre, y vermúdez, padre santo, y de su esposo, maestro, pongas tus manos, ese mismo, no, nuestro hermano, Huberto, padre glorioso, pongas tus manos, padre, en su vida, en su cuerpo, señor, toda enfermedad, Dios, venga, padre santo, ya nos fue todo, ese cuerpo, nuestro hermano, Huberto, padre santo, vermúdez, padre glorioso, obra, padre santo, que seas tú, Dios, obrando, señor Jesucristo, en su cuerpo, maestro, hay que estar dolor, oh Dios, ya nos fue, Dios mío, todo el cuerpo, sacalo adelante, tu hermano, eterno, oh, Dios mío, tu hermana, padre, nuestra hermana, María, de Mermúdez, padre santo, y de su esposo, sacalo adelante, victoria, señor Jesucristo, y así también, padre, sus hijas, señor eterno, sus nietos, maestro glorioso, venga, sacalo adelante, victoria, la lleva en los ríos, padre santo, mejilla, señor eterno, ese corazón, oh, padre, sus pulmones, señor, ahora, padre santo, sacalo adelante, en el nombre de Jesús, oh Dios, a tu hijo, padre santo, momento difícil, momento duro, señor, ahorita la tristeza, ahorita el dolor, sacalo adelante, maestro, nuestro hermano Rigo, señor, mejilla, padre, está en tus manos, señor, como también, ese terreno, nuestra hermana, padre santo, María, mermude, padre santo, hermano, un beso, ese terreno, obra, padre, como también, ese terreno, nuestro, oh, maestro, como también, padre santo, nuestro hermano, ese terreno, nuestro hermano, nuestro hermano, pastor, Alberto Rivera, de su esposa, de sus hijos, bendito cada día, padre santo, en el nombre del Señor, Jesucristo, obra, maestro santo, hermano, nuestro hermano, pastor, Alberto Rivera, de la iglesia, del hombre del valle, obra, padre santo, de los jóvenes, de los ancianos, de las mujeres, padres, de tus hermanos, Dios eterno, ven, tú bendiciendo, Dios mío, esa iglesia, maestro santo, la vida, Dios eterno, todos los hermanos, señor, que los congregamos, a Dios eterno, nuestra, nuestra iglesia, profética, del hombre del valle, señor, pongas tu mano, maestro, sacos adelante, señor Jesucristo, sabemos que la mente, señor, tienes el control de nuestra vida, señor, y así, padre, en esta hermosa hora, te damos las gracias, por todo, que te hemos clamado, padre, allá, señor, está nuestra hermana, Estela González, obra, para el santo, en ese cuerpo, señor, con azúcar, en la sangre, saca la delante, victoria, de ese terreno, nuestra hermana, Margarita González, padre, saca la delante, también, Dios mío, cada día, en victoria, su familia, sus hermanos, señor Eterno, saca la delante, en victoria, y así también, padre, te damos las gracias, por todo, que te hemos clamado, señor, te damos las gracias, gracias por todo, padre, en esta hermosa obra, y así, te hemos clamado, señor Eterno, no dudando, que Dios, se me organiza en la obra, en un milagro, es Dios, y así también, Dios bendiga, nuestra hermana, Lilian Ramírez, que ya pagó el programa, nuestra hermana, Ana, Bernal, nuestra hermana, Escalante, nuestra hermana, César Escalante, hermana de Guadalupe, Bernal, juega nuestra familia, hermanos, que pagamos esta obra del programa, y que Dios venga bendiciendo, la vida de ellos, hermanos, bendiciones para ellos, y también, para nuestros hermanos, aquí en la radio, en el turno, que Dios venga bendiciendo, la vida de él, de su familia, y así, hermanos, para todos los matas, estamos aquí, hermanos, siempre, orando, y predicando, para el Señor, siempre, hermano, tocando el manto de Jesús, si usted, hermano, siente su corazón, de pagar una obra del programa, hágalo, hermano, en el nombre del Señor, sabemos que, con Dios, hermano, no se les paga nada, Señor, pero sabemos, hermano, a través de una obra del programa, podemos, orar por los enfermos, podemos explicar la palabra del Señor, aquellos que necesitan, hermano, una palabra de consuelo, hermanos, los días más, de todos aquí, en la mañana, de 10 a 11, y por la noche, hermano, todos de 9 a 10 de la noche, siempre, tocando el manto de Jesús, siempre clamando, por unos, por los otros, hermano, porque sabemos que, necesitamos, hermano, oración, delante del Señor, porque el Padre de Dios dice, el que pide, recibe, y el que busca, haya, y así, hermano, Dios bendiga, los de Estados Unidos, Dios bendiga, allá en México, Dios bendiga, allá en Guatemala, Honduras, Nicaragua, como también el país de Salvador, Dios bendiga, a todos los pastores, a todos los hermanos, que estaban conectados, Dios bendiga, hermano, bendiciones, y los vemos, el otro mate, si Dios los permite, no los vemos aquí, hermano, los vemos en el cielo, busquemos al Señor, hermano, más de cerca, porque cosas peores, vienen hermano, y orando, vamos a vencer, Dios bendiga a todos, bendiciones, y feliz noche, amado Espíritu Santo, ayúdame, te pido, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tómame tus brazos, tómame tus brazos, Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, Espíritu Santo, ayúdame, y dicen, ayúdame, te pido, Dios bendiga, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame, mis enemigos, se levantaron contra mi, Y dice, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, eres mi amigo, consuélame Cuando pasas los momentos en el desierto Y sientes un silencio y no encuentras respuesta Hay una palabra profética para ti Que cuando Dios está en silencio Es porque está preparando algo para tu vida Solo esperanlo Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, mis enemigos Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Espíritu Santo, ayúdame te pido